Si toca combatir a cualquier, sea independiente, sea partido libre, sea partido nacional, partido liberal, tiene que combatir. Cuando le tiene que caer, le tiene que caer. Y así es. La justicia tiene que caer a todo el mundo. No, porque el dinero es del pueblo, de los niños para la educación de los niños, para la medicina también, porque hay veces que a uno no le alcanza para comprar la medicina. Para los niños. Por supuesto, la corrupción es un mal que tenemos y se debe de combatir, así como usted lo ha dicho, independientemente de colores políticos. Debemos de... no tenemos que esperar que sea... Primero, tampoco esperar que alguien venga del extranjero a arreglarnos los problemas que tenemos aquí. Y en algún momento pedimos que no haya intervencionismo en el extranjero en algunos temas, pero en otros sí. Entonces, los problemas los tenemos que arreglar aquí internamente. Primero, independientemente de los colores políticos, independientemente de componendas, como el pacto de impunidad que aprobaron anoche o antenoche en el Congreso. En el Congreso, por cierto, un Congreso ilegal, con un presidente que solo tiene 44 votos. Entonces, sí, la corrupción debe ser combatida. Cualquier partido político que esté, que tiene que combatir la corrupción, ¿verdad? Independientemente de quién esté. Que se dé... que si se pueda combatir, se podría combatir a largo plazo, pero si hubieran organizaciones. Que cada comunidad haya una mesa ciudadana, que haya una mesa ciudadana, un grupo de apoyo, para que... Es mejor, es mejor que una persona, un vecino, trate con su vecino, que vaya a venir otra persona de otro lado a tratar con... Se lo digo porque tengo experiencia. Yo una vez estuve en una mesa ciudadana y los muchachos, ahí nosotros los controlábamos, les dijeron, van a jugar pelota, van a ir cuidadito allá. Una colonia que, gracias a Dios, una colonia muy sana. Pero sí, uno tiene que estar allí. Pero de lo contrario, si todo con violencia, no creo que sea. La corrupción se debe de defender y se debe de castigar también, no importa quién sea. No importa si son blancos o negros, ¿verdad? Lo más importante que combacamos la corrupción, si comenzamos a combatirla, habrá prosperidad en este país. Claro que es necesario, pues, yo creo que es el diario vivir la corrupción. Necesitamos que nuestras autoridades pongan manos fuertes, duras en la corrupción, ¿verdad? Porque es lo que tiene este país totalmente ruina.